Hey, sweet, brigade mom La confianza le vas a dar Con los dedos puedes contar Fog Cuidado a quien La confianza le vas a dar Alguno se te virará Con los dedos puedes contar Cuidado a quien La confianza le vas a dar Alguno se te virará Con los dedos puedes contar No es joda, joda Tu grupo no mola Cantan todos la misma letra Lo hacen por moda Van de rollo gaster Y no se mueven ni en su zona Hay que ser uno mismo Acabarás en la lona Algunos me dirán que no Pero yo les diré que sí Las opiniones de gente feca No te tienen por qué influir Hay que centrarse Los rangos hablan Y no se basan en delinquir Todo se guarda Ninguno ladra Se tienden solos a destruir No creo en películas Sus fantasías son ridículas Si te vendes por dos ceros No entras en mi matrícula No eres más hombre Por encima De 20 raches Ese eyacular A la cara no tienen valor Y es decir lo que vale Y es que no tiene sentido Que vengan y me hablen de tiros Viven mentiras Esto es Spain Esto no se usa Ni Reino Unido Parecen muchos Pero pocos Solo que están unidos Estoy en un punto Que con pipas Yo ni me mido De vainas de esas Ya me he aburrido Cuidado a quién La confianza le vas a dar Alguno se te virará O los de dos puedes contar Cuidado a quién La confianza le vas a dar Alguno se te virará O los de dos puedes contar Sigo siendo el mismo No entiendes de eso Intento no caer al abismo Todo es un proceso Muchas cosas te vuelven un niño Me fijo en el progreso A mí me mueve el cariño De tu cabeza estás preso No es joda, joda Tu grupo no mola Cantan todos la misma letra Lo hacen por moda Van de rollo gaster Y no se mueven ni en su zona Hay que ser uno mismo Acabarás en la lona Algunos me dirán que no Pero yo les diré que sí Las opiniones de gente feca No te tienen por qué influir Hay que centrarse Los rangos hablan Y no se basan en delinquir Todo se guarda Ninguno ladra Se tienden solos a destruir Cuidado a quien La confianza le vas a dar Algunos se te virará O los de dos puedes contar Cuidado a quien La confianza le vas a dar Algunos se te virará O los de dos Sir Bora La confianza le vas a dar Poderás Gracias por ver el video